En diciembre del 2023, un video del 2010 se volvió viral. En él se veía a un veterano Klaus Fischer dibujar una hermosa bicicleta en el aire para enviar el balón a la red como parte de un segmento de un programa deportivo en Alemania. Indudablemente, los hinchas más antiguos de la Bundesliga reconocieron al inoxidable delantero, pero los más jóvenes se quedaron con la gran pregunta de ¿Quién es Klaus Fischer? En este video te contaremos un poco sobre el subcampeón del mundo de España 82 y tercer máximo goleador en la historia de la Bundesliga, que más de 30 años después de su retiro, seguía demostrando que su calidad está intacta. Antes de continuar, recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar la campana de notificaciones para que sepas cuando subimos más videos. Klaus Fischer nació en la provincia de Koistrausel, en el distrito de Regen de la autora alemana occidental. Debutó a los 18 años en el fútbol alemán cuando dejó el SC Weasel para ir al 1860 Múnich. En sus dos primeras temporadas anotó 28 goles en 60 partidos, aunque esto no evitó que a su corta edad viviera el primero de los más duros tragos amargos de su carrera, el descenso profesional. Su prometedora temporada llamó la atención del Schalke 04, equipo que pese a la corta edad de Fischer ya lo quería en sus líneas ofensivas. Sin embargo, cuando él ya estaba listo para viajar y sumarse al equipo del Schalke, surgió un contrato que aparentemente comprometía a Fischer a permanecer en el 1860 Múnich. Más tarde se supo que no había sido Fischer quien había firmado el contrato con el 1860, sino que el director general del club, Ludwig Meierbach, había escrito su nombre en un papel en un intento desesperado de vincular al delantero con el club. Por esto, Fischer fue multado por la Federación Alemana de Fútbol, aunque le permitió fichar por el Schalke. Su comienzo en la vida allí no fue fácil, ya que la participación de Fischer en un escándalo de sobornos en 1971 lo llevó a ser suspendido durante la temporada 72-73. Tras cumplir su sanción por aquel asunto, el delantero conocido como la comadreja de Sewell empezó a alcanzar un gran nivel de forma en la temporada 73-74. En las dos primeras temporadas, tras su suspensión, marcó 21 y luego 17 goles antes de terminar una temporada de la Bundesliga como máximo goleador por primera y única vez en 1975-76 con la increíble cifra de 29 goles. Fischer marcó un total de 268 goles en la Bundesliga en 18 temporadas diferentes. Uno de los días más memorables de Fischer, con la camiseta del Schalke, llegó en la novena jornada de la temporada 76-77, cuando el Schalke ganó por 7-0 en condición de visita al Bayern Munich, firmando lo que ha sido la peor derrota en la historia bávara hasta la fecha. En aquel día, Fischer marcó 4 de los 7 goles. Además de su demostrada capacidad goleadora, Fischer destacó y se popularizó por convertirse en un experto en los goles de bicicleta, anotando goles espectaculares no solo en la Bundesliga sino también representando a la selección alemana. La distinción que lo inmortalizaría llegó en una victoria por 4-1 de la selección alemana ante Suiza en noviembre del 77 en Stuttgart. En dicho encuentro, Fischer anotó un golazo de bicicleta que posteriormente fue seleccionado como el gol del año por los televidentes alemanes de la cadena de televisión ARD. Posteriormente sería votado como el gol de la década y el gol del siglo en Alemania. Pero sin duda, el momento cumbre de su calidad se vio en la Copa del Mundo de España 82, cuando guió a la selección alemana occidental hasta la final del torneo mundial. En dicho certamen, en las semifinales, Alemania caía por 2-3 ante la selección de Francia al minuto 108. Y ante los ojos de miles de espectadores en el estadio Sánchez Pijuán, Fischer pescó un rebote en el área y dejando su cuerpo caer, con una bicicleta le dio el empate agónico a la selección teutona, que avanzaría la gran final de dicho campeonato tras definir el partido en lo que fue la primera tanda de penales en la historia de los mundiales. La final del mundial del 82 ante Italia sería el último partido de Fischer como internacional. La dura derrota por 1-3 ante el equipo de Paolo Rossi marcaría el final de su carrera representando a los alemanes. Tras la Copa del Mundo, jugó un par de temporadas en el FC Colonia donde anotó 46 goles. Su carrera como profesional llegaría a su fin por completo en la temporada 87-88 representando al BFL Bokum, donde jugaría 4 temporadas, disputando 94 partidos y anotando 29 goles. Así, tras más de 20 años de carrera de profesional, Fischer dejó el fútbol con 331 goles en su carrera y siendo hasta la fecha el tercer máximo goleador en la historia de la Bundesliga, solo por detrás de Gerard Müller y Robert Lewandowski. Ahora dinos en los comentarios que otra historia de una leyenda del fútbol te gustaría que te relatemos.